Ven, únete a mí, todo será más sutil Si no estás conmigo, eres mi enemigo Un día como estos no lo esperas, no lo pienses demasiado No pierdas el impulso, así todo será más complicado Sígame que la noche es larga, no se acaba, nunca para No pretendas esconderte, no desvíes tu mirada Ven, únete a mí, todo será más sutil Si no estás conmigo, eres mi enemigo Ven, únete a mí, todo será más sutil Si no estás conmigo, eres mi enemigo Sigamos por el sendero fácil, así todo se venga abajo Recuerda que te quiero, no te queda mucho tiempo No estamos cambiando, nos estamos atando Amarrando, no te atrevas a criticarme Cállale al mundo y duerme profundo Ven, únete a mí, todo será más sutil Si no estás conmigo, eres mi enemigo Ven, únete a mí, todo será más sutil Si no estás conmigo, eres mi enemigo Ven, únete a mí, todo será más sutil Ven, únete a mí, todo será más sutil Gracias por ver el video